¿Qué onda, hermano? Refrendos ilimitados y abuelo. Buen día. Buen día. ¿Vienes a empeñar la pantalla? ¿Qué pedo? Ah, firme. ¿Por qué? Ah, pues necesidad necesitamos ahorita hacer un pago. Ven, cabrón. Yo soy Pepín Ruiz. Ajá. Soy empresario veracruzano, me va bien y tengo unos programas de ayuda a gente que se ve en la necesidad, entre otras cosas, de empeñar. Y me gustaría ayudarte. ¿Cuál es la bronca? ¿Por qué vas a empeñar? No, pues ya ves, unas bonquillas y unos pagos que tengo que hacer antes del día de mañana. Entonces, pues ahorita no me ha ido bien, pero ahorita en el taxi, entonces aproveché para ir a empeñarte. ¿Y cuánto necesitas? No, yo realmente necesito hacer un pago de $1,400, tengo $700, me falta todavía la mitad de $700, voy a ver cuáles sonido aquí, mamá. Mira, te voy a donar $1,000 pesos. Ocúpalos. Ah, caray, ¿y cómo los voy a...? No me los vas a pagar. Ajá. Me los vas a pagar de la siguiente manera. Cuando puedas, tú ayuda a alguien más. Búscame en Facebook como Pepín Ruiz. Etiquétame y ponme, Pepín, acabo de ayudar a una vecina que necesitaba esto, le di una medicina, le di un apoyito con eso, con el otro. Ah, ok, ok, ok. ¿Me explico? Yo sé lo que es, digamos, padecer carencia, no siempre nos ha ido bien, ¿verdad? Claro, claro. Pero aprovecha el dinero, lánzate a tu casa, paga lo que debes y cuando puedas, échale la mano a alguien, cabrón. Ah, te lo agradezco, mi hermanito. No sabía yo sin él, pero bueno, adelante, gracias, te lo agradezco, no sé ni cómo agradecerlo, pero... Ya te dije, ¿cómo? Confío en ti. Dale, órale, cabrón, cuídate. Mucha gente como Armando Santín sufre la carencia económica ahorita con el regreso a clases. Uniformes, inscripciones, útiles, etcétera, etcétera. Él venía a empeñar la pantalla de su casa, por eso me gustó ayudarle, para que no lo hiciera. Él es taxista y espero que de ahora en adelante le vaya mejor. Nos vemos en el próximo capítulo de Ángeles del Empeño. Los saludos a su amigo Pepín Ruiz.